Música Me preguntaron que sea un arte extraño Sin titudiar les conteste que si Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que parezco y azul poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Que para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que parezco y azul poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Y después te perdiste en sus brazos bailando Y después te perdiste en sus brazos bailando Y aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdiste en sus brazos bailando 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 Gracias.